Bueno, estamos desde la ribera del río Cañabralejo, aquí en el embarce de Villalimo, nombre del río. Hoy jueves 8 de febrero de 24, mientras la gente sigue marchando en toda Colombia en favor del gobierno de Petro, nosotros estamos acá haciendo la parte ambiental y saludando a la líder social Carmen Elena Rosero Sandoval, esperando que haya buenas noticias en cuanto a la recuperación, en cuanto a que ya le autoricen las terapias para iniciar de lleno la recuperación después de la recuperación de su pierna, que todo indica que ha sido un éxito esa recuperación. Estamos desde el embarce del río Cañabralejo saludando a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, y como de costumbre, nosotros saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos mayores, desde el embarce del río Cañabralejo, no se ha podido jugar fútbol en estos días por la lluvia. Y aquí las tres finales del torneo de Barlessis, la Liga China del Calvo y de Pachito, que es la que hubo aquí, se suspendió por la lluvia el fin de semana. Saludando pues a Carmen Elena Rosero Sandoval, de Adela Lugoteca La Esperanza, en la parte más bella de Sinovén.